No se lo voy a dar. A ver, mi pequeño, a ver. Mira, un juguete. Oye, pero él está muy chiquito por este bar. Sí, oye. ¿Algo? Un perrito, además, un niño. ¿Eh? Y una guitarrita por aquí. ¡Uff! ¿Qué es mi mamá? Yo no... A ver. ¡Uff! Dice la guitarra. Ahí, volteando para allá. ¿Dónde está mi niño? ¿Puede ver? Ya, ya no. Ya no tengo. ¿Te gustan tus juguetes, mi vida? Agárralo. Falta la nena. Falta la nena. Espérate. Niña Barbie. Niña Barbie. A ver, mi niña. Acá, mira. Una sonrisa con... ¿La foto? ¿La foto? ¿Quién tiene...? ¡Ay, qué bonita! A ver, mi amor. ¿Voltea? Eso. Una Barbie ahí, Barbie. Ahí está. Una pelota. Una pelota. ¿Quién se cruzó? ¿Quién se cruzó? La chiquilla. No. No. Sí. ¿Quién tiene el celular de Brenda también tomando fotos? ¿Dónde? Tengo una niñita ahí en mi casa. El celular de Brenda... El celular de Brenda... Aquí lo tengo. ¿No están tomando fotos? No, yo estoy filmando. A ver, ¿dónde me hicieron pelota? ¿Dónde está Brenda? Para que filme. Ahí está. Sí, para que tome fotos. ¿Dónde está Brenda? ¿Me regalo una pelota? Liz, me voy a estar tomando fotos acá afuera porque... Entonces bajo la ventana para que... Terapea. A ver... ¿O quién para acá? ¡Dame de la contraluz compañero! Ah, perdón, perdón, perdón. Me regalo una pelota. A ver... Pelota para mi niño. Ah, me voy a regalar una pelota. A ver... Venme esta pelota para el bebé. Venme esta pelota para el bebé. ¿Dónde está de mi escuela la foto? Ya te doy la guitarrita mi hija. Brenda... Si es de uno, si vamos ahí... ¿Y Brenda? Brenda... Brenda... No, mi amor, a ti ya te... ¡Bren! Es para muchos niños. No, nada más es... Es que... Brenda... Es que no nada más es para ti, es para muchos niños. ¿An? Sí, sí. Porque se las da mi nieto, es que no le traje. Ah, pero tienen que venir los niños. Pero el año que viene, me diste. Sí. ¿Se quedó hasta la casa? Ah, sí, pero es que es una de las cosas que tiene que estar... Vamos a traer cosas para ustedes de ropita, de comida y todo bien padre, porque también los vamos a considerar. Pero ahorita les estamos trayendo un juguetito a los nenes, para que jueguen y que se entretengan, ¿vale? Yo tengo nieta, nietos, chiquitos... ¿Tienen? Niña, niña, sí, pero yo los dejo a la casa. Bueno, pues después, cuando vengan, les tenemos que entregar a ellos. Después, al que esté, es el que se le da. Pero no es que no les queramos dar, porque ahorita vamos también para más niños, para que sean felices. A usted le vamos a traer cosas. ¿También vive aquí usted? Sí. Pues vamos a estar viniendo y aquí nos vamos a ver, ¿sale? ¿Y a usted también le vamos a traer? ¿También vive aquí? Sí. Pero lo más que haya pasado mañana en el rancho. ¿Y cuándo regresan? Porque vamos a estar viniendo durante el año. Para un año. Perfecto. Entonces, el año ya vamos a tratar de traerles también ropa para ustedes y cositas. ¿Qué es la nieta? ¿Qué es la nieta? ¿Qué es la nieta? Pues es que la nieta debe de estar. Porque si no es tanto... Es que como una viene para acá, se viene al rancho. ¿Ah, sí? ¿Cuántas bien? El año que viene vienen más, ¿ok? ¿Una pelota? ¿Una pelota? ¿Vamos a usar una pelota niña? ¿Más paquita? ¿Más paquita? ¿Más paquita? ¡Órale! ¡Sale! ¡Sale! Pues ahora cuando... Fíjense bien por la crónica. Aquí venimos año con año. Traten de que estén los nenes y...